Luego que la Corte Suprema de Justicia notificará su decisión de dar trámite a una solicitud de antejuicio presentada por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la presidenta de la institución, Blanca Alfaro, asegura que ya han recibido la resolución y afirma que simplemente cumplieron con lo que establece la ley para llevar a cabo la elección de las nuevas autoridades. Hay algunos temas que han lastimado la institucionalidad a mis compañeros, a mi persona, pero no pero en estos momentos se cumplió con la sagrada deber que tiene no solamente constitucionalmente sino también con una ley de rango constitucional como lo es la ley electoral y de partidos políticos y pudimos mandar un mensaje al país y un mensaje al mundo. Esta institución, el sistema electoral del país, a través del trabajo que hicieron las juntas receptoras de votos, las juntas municipales, las juntas departamentales, la junta distrital también del departamento de Guatemala, funcionaron, recibieron con mucho agrado ese voto ciudadano, lo contaron y hoy vemos nosotros pues que en la alternanza del poder se ha fortalecido el sistema electoral, el sistema político y la gobernanza de este país. Sabemos pues que la decisión ahora está en manos del Congreso de la República. Actualmente se espera que el expediente de antejuicio sea remitido al Congreso de la República, donde una comisión pesquisadora deberá evaluar si corresponde retirar el derecho de antejuicio que los magistrados poseen, permitiendo así al Ministerio Público investigar la nueva denuncia en su contra. ¡Gracias!